Hoy que vas por las nubes volando al creer que tu amor es perfecto De mi nombre te has ido burlando y que soy un montón de defectos Mira ingrata, bájate de lo alto y ponte los pies en el suelo Y comprendas que somos iguales cuando estemos en un cementerio Donde nunca verás tu esqueleto y gusanos que comen tu cuerpo Acabando todito en tu vida y ese orgullo que llevas por dentro Donde solo tu nombre recuerdo en una cruz carconida por el tiempo Sin saber ni de donde viniste ni la fecha de tu nacimiento Sin que quede tu gran vanidad que hizo parte de tu sentimiento Cuando solo humillabas los hombres con tu orgullo lleno de complejo Sin pensar que a la tumba llegamos como residuos que van al desecho Sin poder estrecharlos las manos porque somos olvido y silencio Sin que quede tu gran vanidad que hizo parte de tu sentimiento Cuando solo humillabas los hombres cuando solo humillabas los hombres con tu orgullo lleno de complejos Sin pensar que a la tumba llegamos como residuos que van al desecho Sin poder estrecharlos las manos porque somos olvido y silencio Sin kun'mленco en Tu quero earthquake de estas mansiones Sin desecho Sin desecho Sin desecho Sin desecho Kirite мин De tu amor Sin desecho Sin desecho